En cuanto a programas sociales enfocados en los jóvenes, la Administración Estatal ha enfocado esfuerzos y recursos en apoyo a la inserción laboral y el desarrollo integral de la juventud coaxaqueña, destinando más de 400 millones de pesos en programas como Mi Primera Chamba, diseñado para facilitar la transición al mundo laboral de egresados de universidades del Estado. Quiero informarles que con la llegada de la primavera coaxaqueña, hoy estamos trabajando como nunca se había hecho con los y las jóvenes profesionistas. Con esto hemos beneficiado ya a 4.166 jóvenes egresados de las distintas universidades, pero también hemos beneficiado a 831 unidades receptoras. Cuando hablamos de unidades receptoras, hablamos de dependencias, instituciones, personas físicas con actividad empresarial o personas morales, empresarios y empresarios. Se están dando cuenta de la importancia de participar en esta política pública única en el país que les brinda recurso humano, que finalmente representa para ellos una inversión económica que se la ahorran y pueden hacer crecer o mejorar sus servicios. Logramos que en este primer año los jóvenes de Mi Primera Chamba tengan su primera experiencia laboral. Esto que les va a permitir que ellos puedan desarrollar sus habilidades, que puedan hacer actividades relativas a su campo de conocimiento. Quiero poner un ejemplo muy preciso. La inversión en Mi Primera Chamba responde a las necesidades de abrir puertas a quienes inician su vida profesional fortaleciendo sus habilidades y experiencias. Por otra parte, el Instituto de la Juventud Oaxaqueña implementó el programa de la Tarjeta Joven en 2024, beneficiando a más de 9.000 jóvenes en 432 municipios. Este programa, que ofrece descuentos y acceso a servicios en áreas como educación, cultura, salud y deporte, tiene el fin de mejorar la calidad de vida y fomentar un desarrollo integral. El 30 de julio cerramos nuestra convocatoria y tuvimos un total de 9.236 jóvenes beneficiados, de los cuales 4.858 fueron mujeres y 4.378 hombres, que surgieron justamente de 432 municipios, de los cuales 76 municipios pertenecen a esta estrategia que ha denominado el Gobierno del Estado como Territorios del Bienestar. Y posteriormente, son los resultados, ya que en la Cañada tuvimos 148 juventudes inscritas, en la costa 975, en Papaloapan 458, en el Istmo 1099, en la Mixteca 701, en Sierra Norte 160, en Sierra Sur 708 y en Valles Centrales 4.987. Con estos programas, el Gobierno Estatal subraya su compromiso con la reducción de las brechas de oportunidad en Oaxaca y la construcción de una plataforma sólida para el desarrollo personal y profesional de las nuevas generaciones. Estos esfuerzos se enmarcan en una estrategia más amplia que busca mejorar las condiciones de vida de toda la entidad y promover un Oaxaca con oportunidades equitativas para todos. Para Noti13, Juan Morga.